Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Geraldine Bazin pide un alto al acoso en medios. En los últimos meses, Geraldine Bazin, Irina Baeva y Gabriel Soto han permanecido en la polémica. Sin embargo, ahora la exesposa del protagonista de Televisa lanzó una súplica a los medios de comunicación, en especial al programa Suelta la Sopa, para que la dejen de involucrar tanto en chismes y paren las difamaciones y acoso hacia su persona. Fue durante su más reciente encuentro con la prensa donde Geraldine Bazin destacó que está cansada de todo lo que se dice de ella y que además la involucren en temas que no tiene ninguna relación con su vida. Voy a decir una cosa, ahorita que están aquí las cámaras y que está todo esto de la denuncia del acoso, no es algo que yo lo siento, sino que la gente y el público se ha dado cuenta. Yo le pido a Suelta la Sopa que deje el acoso conmigo. Se lo pido por favor a su productora y a sus conductores", expresó fuertemente la actriz. Más adelante, Geraldine Bazin destacó que aunque su petición pueda afectar su carrera, ella asegura que prefiere eso a que sigan involucrándola en temas con su ex esposo y su actual pareja, Irina Baeva, tanto en la emisión como en contenido de redes sociales. La prensa y el artista es algo que va de la mano, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo, como en Suelta la Sopa, porque es así. Sé que va a perder muchísimo mi carrera. Si no me mencionan en Suelta la Sopa, no me importa, ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar. Pero sí quiero denunciar acoso de este medio, porque no puede ser que siempre es lo mismo. Y en cuestiones digitales me ponen cosas para que la gente opine y no nada más es conmigo, es con mucha gente. Pero al final es importante que nosotros alcemos la voz y digamos. Respondió de manera contundente la actriz. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!